TENES CUIDADO DETRAS DE TI ¿Ah? ¿Cómo así? DETRAS DE TI ¿Aló? ¡Vamá! TENIDAS Y TENES CUIDADO DETRAS Mi mamá quiere que me quede en esta casa Por una semana, güey Creo que hasta se mató mi primo aquí, no sé DETRAS DE TI Güey, siento que algo anda aquí en la casa Me persigue, güey Siento que está detrás mía ¡Haló! Te quedas y tenes cuidado Detrás de ti 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 Te lleva ahí